Muy buenos días a todos. Hoy es jueves, día 30 de julio. Estamos acabando este mes. Solo nos queda un día, el día de San Ignacio mañana. Pero hoy estamos en jueves, es por tanto un día eucarístico y sacerdotal. Siempre decimos eucarístico por el recuerdo de la institución de la Eucaristía en este día y todo lo que ello significa. Sin la Eucaristía no podemos vivir. La Eucaristía es centro y culmen de toda la vida cristiana. Ella es la fuente, la fuente de la que sale realmente el alimento para nuestro camino. Ella es también la que nos lleva a caminar por la senda que Dios quiere. Por eso no dejemos de acudir a la Eucaristía, de participar en ella plenamente, no quedándonos atrás o contestando para el cuello de la camisa o diciendo esto bueno, a ver cuándo acaba, o teniendo el teléfono móvil abierto y estando mirando cosas. En fin, hemos de cuidar la presencia en la Eucaristía y la participación en la Eucaristía. Procurémonos sentarnos lo más adelante posible. Si hay que colaborar, pues echemos una mano, bien en las lecturas, bien lo que sea, y vivamos una celebración que es nuestra y que debemos hacer todos, con la participación activa, con la respuesta, con los cantos, con todo. No dejemos de vivir una Eucaristía plena. Y también acudir al Sagrario, ese ratito de Sagrario que realmente es una joya y que es el alimento de todo el camino, de toda la vida. No dejemos de hacer, si podemos, también un ratito de adoración al Señor en este día. Y decimos también que es el Jueves sacerdotal porque en el Jueves siempre pedimos especialmente al Señor, tal como él nos lo pidió, rogad al dueño de la Mies que envíe obreros a su Mies, pues eso, pedimos por las vocaciones sacerdotales, por los seminaristas, por la santidad de los sacerdotes. No dejemos de hacerlo porque teniendo sacerdotes podemos tener comunidades atendidas, podemos tener parroquia, podemos tener celebración de la Eucaristía y celebración de los demás sacramentos, etcétera, ¿no? Por eso cuidemos la vocación sacerdotal, si surge en el seno de la familia, pues que sea aceptada y querida y sacada adelante. Y pues eso, si conocemos a un seminarista o a un chico que tiene esas actitudes, pues ¿por qué no retarle a decir? ¿Por qué no vas al seminario? ¿Te has planteado el ser sacerdote? Pues ¿por qué no? ¿Es algo tan grande? Bueno, estamos en la semana 17 del tiempo ordinario. Hoy jueves el Evangelio que nos toca es Mateo 13, 47, 53. Como he dicho en los días anteriores, estamos dando vueltas a estas parábolas. La razón es que la Iglesia las considera muy importantes y por tanto tiene que la doctrina cale bien adentro, ¿no? Hemos escuchado este trozo el domingo pasado, pero estamos dándole vueltas. Es verdad que no podemos decir mucha cosa nueva de ella, pero es lo que tenemos delante. A veces uno no cae en un primer momento en lo que dice la palabra o lo que dice la lectura y necesita tiempo y necesita insistencia. Pues eso es lo que hace la Iglesia Madre y Maestra, darnos alimento para que no nos falte, ¿no? Esta parábola habla de una red que recoge toda clase de peces. Por tanto, nos encontramos con una imagen perteneciente al mundo de la pesca, a la vida diaria del mar de Galilea conocida por Jesús y los suyos. Bueno, los malos se desechan, pero los que quedan son los buenos. Se subraya en este caso, como en la parábola del trigo y la cizaña, que los peces buenos son capturados con la misma red y al mismo tiempo que los malos. Con la explicación que está unida, el evangelista Mateo pone el acento en el juicio final de los tiempos. Debemos dejar el juicio definitivo al Hijo del Hombre, a Jesucristo. Como veíamos en el domingo pasado, en la comunidad convocada por Jesús, hay peces buenos y malos. Por eso hay que ser pacientes y esperar el momento del juicio. Hasta entonces, el reino se abre camino en un mundo donde conviven el bien y el mal y da una oportunidad para situarse del lado del bien. Nadie tiene derecho a adelantar esa hora definitiva en la que sólo Dios discernirá claramente y pronunciará sentencia. Hay una pregunta final, ¿no? ¿Entendéis bien todo esto? Pregunta Jesús. Esa pregunta final y la conclusión se dirigen a los discípulos, puesto que a ellos el misterio del reino se les ha dado a conocer. Aquí se resume la intención de todo el capítulo y se presenta el modelo ideal del discípulo. El discípulo modelo es el que comprende la novedad y el valor del reino que anuncia Jesús. Ellos entienden que ha llegado una nueva era y que tienen la tarea de hacer que ese tesoro se actualice siempre. Como Mateo, que ha sido capaz de presentar la novedad de Jesús a partir de las viejas tradiciones del Antiguo Testamento. Los nuevos discípulos del reino han de actualizar este tesoro en medio de la comunidad cristiana. También a nosotros se nos ha manifestado el reino como un tesoro escondido, una perla de gran valor, cuyo hallazgo produce una alegría inmensa que empuja a relativizar todo lo demás para adquirirlo. Y también nos toca decidirnos sabiendo que vamos a convivir con el mal y a luchar contra él hasta que el Señor venga. Nosotros hemos recibido un tesoro con la fe, pero solamente podremos sacar de él cosas nuevas y viejas si lo buscamos, lo desenterramos, vendemos todo y lo adquirimos como algo precioso. Pues meditemos y descubramos lo nuevo que se encierra en estas viejas parábolas. A mí me llama la atención que después de tantos siglos, de 21 siglos, siguen estando vigentes. El que lo encuentra lo deja oculto, lleno de alegría, va, vende todo lo que tiene. ¿Qué me pide vender hoy el gozoso descubrimiento de la fe? ¿Qué me pide esta parábola? He leído esto que me parece interesante. En el discurso parabólico Jesús responde a preguntas que siguen siendo válidas para nosotros. ¿Por qué no aceptan todos, todos, el mensaje de Jesús? ¿Qué actitud debemos adoptar con los que rechazan el mensaje? ¿Tiene algún futuro este mensaje aceptado por tan pocas personas? ¿Vale la pena comprometerse con él? ¿Qué ocurrirá a los que aceptan el mensaje? Pero no viven de acuerdo con los ideales del reino? Con la parábola de la red se nos enseña a tener paciencia y dejar la justicia a Dios, el único que puede emitir un veredicto exacto sin temor a equivocarse. ¿Cuántas veces enjuiciamos al prójimo? ¿Cuántas veces cortamos chaleco y vestido entero? ¿Cuántas veces? Empezamos con la crítica y terminamos ahí con la crítica mordaz y la murmuración. El juicio es de Dios, lo nuestro es convivir como hermanos. Hoy la Iglesia celebra la memoria de San Pedro Crisólogo, doctor de la Iglesia. San Pedro fue uno de los oradores más famosos de la Iglesia católica. Nació en Ímola, Italia, y fue formado por el obispo de esa ciudad, Cornelio, por el cual conservó siempre una gran veneración. El obispo Cornelio convenció a San Pedro Crisólogo de que en el dominio de las propias pasiones y en el rechazar los malos deseos, reside la verdadera grandeza y que este es un medio seguro para conseguir las bendiciones de Dios. Gozó de la amistad del emperador Valentiniano y de la madre de este, Plácida, y por recomendación de los dos fue nombrado arzobispo de Rávena. También gozó de la amistad del papa San León Magno. Cuando empezó a ser arzobispo de Rávena, había en esta ciudad un gran número de paganos y trabajó con tanto entusiasmo por convertirlos que cuando él murió ya eran poquísimos los paganos o no creyentes en este lugar. A la gente le agradaba mucho sus sermones y por eso le pusieron el sobrenombre de Crisólogo, que quiere decir el que habla muy bien. Su modo de hablar era conciso, sencillo, práctico. La gente se admiraba de que en predicaciones bastante breves era capaz de resumir las verdades más importantes de la fe. Se conservan de él 176 sermones muy bien preparados y cuidadosamente redactados. Por su gran sabiduría al predicar y escribir fue nombrado doctor de la iglesia por el Papa Benedicto XIII. Recomendaba mucho la comunión frecuente y exhortaba a sus oyentes a convertir la Sagrada Eucaristía en su alimento de todas las semanas. Murió el 30 de julio del año 451. Pues damos gracias a Dios por la vida, la obra y el testimonio de San Pedro Crisólogo. Os deseo muy buen día. Os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os quiero que lo sepáis. Amén. Amén.